Este vídeo está saliendo de dentro de mí hacerlo Y eso me encanta Porque es la sensación que tenía yo cuando empecé en esto de hacer vídeos Cuando empecé en Youtube Hacía los vídeos porque de verdad me gustaba, me apetecía, tenía ganas Es un poco lo que estoy sintiendo en este momento Por eso he cogido la cámara y me he puesto a grabar Y llevo como varios días notando esa sensación Como un poquito de motivación a coger la cámara y grabar algo Y ha llegado hoy ese día No sé bien bien qué voy a decir Pero mi yo de dentro ha dicho coge la cámara y graba Así que os voy a explicar cositas que han pasado durante todo este tiempo Me duele la mano izquierda ya porque estoy aguantando la cámara con la mano izquierda Porque en la derecha me ha ocurrido un accidente Y joder cómo pesa esta cámara, ya no me acordaba En fin, una de las razones a las que se debe esta motivación Estas ganas de querer grabar algo Esta... Alegría, ¿no? que tengo Y es que de una manera u otra Siento que estoy volviendo a ser ese chaval feliz Que era hace un par de años Como muchos sabéis, hace un año Cómo pesa la cámara, joder Como muchos ya sabéis, hace un año Bueno, no sé si muchos lo sabréis Pero lo conté en el último vídeo Que ya he empezado a hacer los vídeos cada vez con menos ganas Porque se convirtió en mi trabajo Bla, 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 bla Me acabo de quedar un poco en blanco No, estaba contando algo y se me ha olvidado No sé Son cosas que pasan cuando uno no graba desde hace tanto tiempo Pero en fin, os tengo que dar una noticia Que creo que va a ser la más importante Os va a gustar a muchos A mí me ha hecho jodidamente feliz así de claro Esa es una de las razones también por las que estoy así Y es que la vida me ha vuelto a juntar con mi mejor amigo Muchos ya sabréis quién es Otros quizás aún no Para los que aún no lo sepáis Os lo voy a presentar Eh ¿Qué has visto ya? ¿Una mosca? ¿Se te ha sentado una mosca en la nariz? Rock Saluda a tus fans, tío ¿Has visto una sombra ya y te has emparanollado, no? Este perro no sé qué le pasa Que flipa con las sombras Y con el reflejo del sol Cuando dan una pantalla del móvil o lo que sea Y se hace el reflejo en el suelo Se queda flipado Como con el láser, con el láser También le encanta Pues no sé cómo Pero he cogido la cámara con la mano derecha Creo que no debería de hacer esto Porque me voy a hacer daño Pero la izquierda ya la tengo reventada Y me diréis ¿Te has vuelto a mudar? ¿Te has vuelto a ir de donde estabas? Porque el último vídeo lo hiciste en una casa nueva Y ya te has vuelto a ir Sí, me he vuelto a ir Me he cambiado de casa En principio de momento quiero estar aquí Porque sinceramente es el sitio En el que mejor he estado en mi vida Estoy apartado de la ciudad Estoy un poco en el culo del mundo Un poco en medio de la nada Pero bien Así nadie me viene a tocar los cojones Que eso es lo importante Estoy con mi perro Lo puedo ver todos los días Lo saco a pasear todos los días Y entre eso Y el haber desconectado de la ciudad De todo eso No sé De toda esa presión Que tenía el haber descansado también Del tema YouTube Que me tenía el coco muy comido Creo que estoy un poco más fresco Como para volver Y empezar a grabar algo Quizá no vais a ver muchos vídeos de MMX Porque aquí donde estoy es un poco complicado Como ya os digo estoy en medio del campo O sea no tengo ni asfalto prácticamente para montar Pero eso no significa que no se vengan algunos vídeos Construyendo algún cajón Construyendo algún plano inclinado O construyendo una rampa de tierra Para yo poder montar aquí Y no sé qué más decir en este vídeo Deciros que Bueno Desde que estoy aquí También mi vida ha cambiado por completo Me levanto todos los días a las 8 de la mañana Cosa que antes veía imposible Camino un montón más que antes Cosa que antes también veía complicado Porque nunca me ha gustado caminar Y ayer por ejemplo Me propuse caminar 40.000 pasos en un día Porque la semana pasada Me propuse caminar 30.000 Y lo conseguí Entonces ayer dije 40.000 Llegaste No, no llegué Me quedé en 35.000 o 36.000 Pero yo creo que si os molaría Que haga un vídeo Haciendo el reto De caminar 50.000 pasos en un día Es una puta locura 50.000 pasos equivalen a 38 kilómetros O por ahí caminando Que en un día es una barbaridad Si queréis ese vídeo Decídmelo Y yo lo traeré Dentro de un tiempo Porque mañana no me apetecerá caminar 50.000 pasos Pasado mañana No sé si aún estaré Un poco recuperado Porque pensar que ahora mismo Estoy bastante cansado De todo lo que caminé ayer Que fueron 35.000 Entonces en cuanto Mis piernas se recuperen un poco Y el día que yo me levante Y diga Voy a caminar 50.000 pasos Si queréis Os traigo ese vídeo Y no sé qué más deciros Posiblemente Cuando estéis viendo este vídeo Me haya cambiado el nombre del canal Y me diréis ¿Por qué? Sinceramente Porque se me acaba de ocurrir Ahora mismo Mientras estoy grabando esto Voy a poner milos a secas Voy a quitar el barrabaje BMX ¿Por qué? Porque es que quieras o no Ya no voy a subir Mayoritariamente contenido de BMX Por las razones que ya os he dicho Y porque me quemé de grabar BMX Y prefiero Montar y disfrutar de la bici Que estar pendiente de los vídeos Y no disfrutar del BMX Tampoco sé cómo se va a llamar este vídeo Imagino que pondré Pan, 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 pan Nuevos proyectos Supongo Porque esto es como Empezar un nuevo proyecto Y no sé qué más decir Simplemente dar las gracias A toda esa gente Que se ha acordado de mí Que sigue ahí suscrita Que está viendo este vídeo Y que estáis apoyando este vídeo A los que dais dislikes No, eh Bueno, yo os quiero a todos Y ya está Me da igual cuánto dura este vídeo Me da igual si me lo ponen amarillo o no Porque el último me lo pusieron Así que yo Estoy haciendo este vídeo Porque me apetece No por otra cosa Así que ya está Creo que No me falta decir nada más No tengo ni idea Y ya está Toca despedir el vídeo Hace mucho que no despido un vídeo tampoco Así que No estoy muy seguro de cómo hacerlo Pero bueno Que muchas gracias a todos los que estáis aquí aún Que quizá esto sea una nueva etapa del canal O No lo sé Qué va a pasar Pero espero que os guste Y me acompañéis en este camino Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo